La mediación es el futuro de la justicia, afirmó Edgar Elías Azar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país, al inaugurar un nuevo centro de mediación privada que se suma a los tres ya existentes. Hizo un llamado para que centros como este se multipliquen en todo el país. Porque a nadie le gusta llegar a un tribunal, me digan lo que me digan y sea el tribunal que sea, y esté patrocinado por el abogado que sea, a nadie gusta llegar a un tribunal y en la medida en que puedes evitar tú la llegada de esa persona al tribunal, al juez con la incertidumbre de cómo se va a resolver el asunto, pues digo, siempre es mejor un centro como estos que evita el arribo de centenares de asuntos a los juzgados. Invito además a que abogados se certifiquen en el curso que imparte la institución, pues los convenios que se logran en la mediación llevan consigo el sello de una sentencia ejecutoriada. En el tema de confiarle a los abogados, pues la facultad de poder con su firma generar sentencias que tienen que ser honradas por nuestros jueces y ejecutadas en los términos que diga el convenio sin mayor trámite judicial. Señaló que en un proceso judicial acudir a la mediación es oportuno en cualquier momento. Abogados certificados como mediadores explicaron en qué consiste esta figura. Hoy en día podría decir que es el método alterno de solución de controversias por excelencia. El futuro va a la mediación. Un proyecto socialmente integral donde cualquier mediador certificado puede utilizar estas oficinas. Actividad que no es propia de abogados, sino interdisciplinaria y que trata de incorporar la cuota de género. Actualmente hay más de 300 mediadores certificados en la Ciudad de México. Resuelven casos en materia civil, mercantil, familiar y penal. Y en menos de tres años han evitado que 250.000 juicios llegaran al tribunal. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.